Es una decisión muy fácil, claro está, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el turismo es un pilar fundamental dentro de lo que es la economía de nuestro departamento, así que, bueno, por ahora como todo, ¿no? Se habilita hoy, se va a tener en cuenta, bueno, todos los recaudos necesarios y bueno, iremos evaluando a medida que vayamos avanzando. Se ha llegado a un acuerdo, se ha charlado con varios sectores y bueno, se ha acordado la habilitación. Sí, siempre lo va a estar presente, es una cosa que no se puede, o sea, primero no podemos pasar por encima de eso, la gente además, bueno, está, algunos van a suscribir, otros por ahí no, pero bueno, cada uno evalora su situación desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Con respecto a lo que es la parte privada, los prestadores de servicio y los protocolos que ya están establecidos, los que ya están establecidos para lo que es el distanciamiento, el barbijo, el uso continuo del barbijo. Bueno, y por lo general, bueno, si bien es cierto, todo es un lugar abierto, las actividades están programadas para ir haciéndose, digamos, en grupo, tratar de que la gente que va al parque lo haga, o sea, mientras la gente va al parque, algunos turistas van al parque, otros que se queden por Villa San Agustín iré ofreciendo las actividades, digamos, por separado. Si van a ir, por ejemplo, al dique, tenemos una excursión, bueno, otros irán en bicicleta para el lado de lo que es este, el lado contrario, irán a Astica, otros irán a tratar dentro de lo posible de coordinar para que estemos distribuidos y no haya un amontonamiento de personas ahí. Sí, acá desde nuestra institución, desde el municipio, se ha designado una persona por oficina, y bueno, están, la mayoría de lo que es las actividades correspondientes al municipio, están, vamos, por ahora hasta la semana que viene van a estar, no se van a realizar, digo, las escuelas de deporte, en fin, varias actividades que no se están realizando. Claro. Este, y bueno, solamente, bueno, hicimos apertura turística nada más por este, para ver qué es, ir evaluando conjuntamente con Salud Pública y la Policía, bueno, todos trabajando en conjunto, todos trabajando en conjunto. Sí. Sí. Se van a hacer alguna, al ingreso del departamento, se va a hacer el control, como se hizo para Semana Santa, la última que tuvimos, se va a hacer el control en Chucuma, este, en donde va a estar la, en el puesto sanitario, va a estar tomando la temperatura y ofreciéndole a toda aquella persona que quiera hacerse el testeo rápido, va a estar disponible también para que lo salen. Eso es voluntario, sí. Se espera que, bueno, o sea, como siempre, o sea, Valle Partido siempre está elegido, ya tenemos algunas reservas, este, a nivel nacional, así que, bueno, esperamos que todo se desarrolle en tranquilidad y que todo esto vaya mejorando. También, siempre y cuando la parte salud esté mejorando, este, yo creo que las actividades van a ser dentro de lo, de lo más normal, ¿no? Este, con todas las restricciones que correspondan a, a esto. Pero siempre, las vacaciones de julio, saben que es una temporada fuerte para nosotros, digamos, y, bueno, más allá de la pandemia, la gente quiere salir, este, hoy a la mañana, y hemos tenido varias consultas a nivel, este, digamos, de otras provincias que están consultando a ver cuáles son los requisitos para pasar por algunas otras provincias para, para llegar hasta San Agustín. Estamos trabajando también para coordinar con algunas otras provincias para saber cuáles son los requisitos que estamos consultando hoy a la mañana, María.